¡Wow! Hola a todos chicos, ¿qué tal? Estamos de regreso en otro Vivas y en esta ocasión estamos de regreso con la continuación de la serie de Pokémon PIDALOKE Que pues bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior que si recuerdan pues no pude capturar en ninguna de las rutas anteriores, solo la ruta 104 Pude capturar a este super Pokémon que se mira a nivel 4 Que es un Voltoff, que bueno No tiene objeto, no tiene nada, ¿qué habilidad tiene? Tiene intercambio, la habilidad especial con el Pokémon y tiene viento y hielo que no es perfecto Pero pues bueno, ¿qué habilidad? Electricidad estática, parece el mismo contacto, creo que las habilidades no están random por desgracia Pero pues bueno, ¿y el hombre qué tiene? Datos, tiene su EPC cura lluvia, la sigue teniendo y pues tiene puño hielo, desenrollar, ataque a héroe y gas venenoso Así que pues bueno, vamos a continuar donde lo dejamos, que bueno, enseñamos a Blasco a cómo capturar Pokémon y todo eso Y capturamos Me encantan las soundtracks de Pokémon Déjenme, yo creo que voy a cambiar A Emir A este lado Para Esta es la casa Del viejito este que no está Muy bien Casa del señor Arenque Vamos a agarrar las vallas Una planta de vallas aranjas, sí Que se las voy a dar a estos vatos que tengo Creo que lo que está en el piso sí es random, así que pues Les digo, tenemos un problema que en el capítulo pasado comentaba que pues Básicamente no voy a poder obtener al Ludicolo hasta que consiga una piedra agua Que ese es lo malo, así que bueno, vamos a caminar Tenemos pelea El destino ha hecho que nos cruzáramos ¿Quieres luchar contra mí? No, la verdad es que no quiero, pero bueno A ver que tu nivel de Pokémon que tienes Cadabra es el Pokémon Cadabra, hermano A nivel 7 Cadabra es psíquico No me la quiero jugar, así que bueno, vamos a cambiar de Pokémon Al hombre Ya vale, Mir, vengan, ven aquí ¿Qué? Sam, ¿qué pudo haber tenido? Planta, ferozo y agua, planta, así que Como tal es neutro, así que bueno, vamos a usar puño hielo Ojalá lo congele o algo Ok Y vamos a darle puño ¿Uso restaurar todo? ¡Qué puerca eres! ¡Qué neta, qué puerca eres! Puño hielo Y listo O sea, no quiero el extra de belear Y a ver, subí a nivel 5 Muy bien Ok, muy bien Vamos, seguimos teniendo Ay, miren primero No es nivel 5 Perfecto, ok Porque aquí vamos a capturar En Bosque Ptele vamos a capturar un Pokémon Que el primer Pokémon derruta Que es más ni menos que un A ver Ya era 2 ¡Piloswine! Perfecto, hermano Piloswine No tengo Pokéball ¡No! No tengo Pokéball No, hermano No tengo Pokéball Un golpe crítico Perfecto Y le bajé la velocidad Dime que no tienes alivio Pero falló Bueno Emir usó viento y hielo ¡Bro! No tengo Pokéball Un golpe crítico Perfecto Me bajó la velocidad Me bajó la velocidad Fuerza bruta Dice, ah, no, hermano No tengo Pokéball Bro Estoy perdiendo muchísimos Pokémon derruta Estoy perdiendo demasiados Pokémon derruta Pokémon derruta Puño y hielo Bro Es que no tengo No tengo Pokémon derruta Subió al nivel 6 Aprendes algo nuevo Bro Bro, no tengo No tengo Pokéball Vamos a cambiar A Sam Bro Ya de No, era un Piloswine Era perfectísimo Era perfectísimo Ese Piloswine Para Voltorb Ya lo tengo Bro No tengo Si había tienda, hermano ¿O no que no había tienda? No me lo estoy creyendo Pero Bro, what? A ver Tenemos que comprar esta madre ¿Qué? ¿Cuánto tengo? Mil Pues la más que se puedan Nueve Bien, sí Sí, sí, sí No tiene suficiente Bro Ya perdí No que no había No que no había tienda Bro Es que en el capítulo pasado Dije No hay tienda No hay tienda Y sí que había tienda Hermano Ok, vamos a Bro Vamos a sacar No, aquí no Vamos a sacar A A A Emir Cambio Es eléctrico Así que mientras no tengan algo tipo tierra o algo así Bosque Petalia Pues vamos a Es que no quiero compartir He atrapado un montón de Pokémon Adelante vosotros Vivan los Pokémon Bicho No tienes Pokémon Bicho, hermano Yo sé que tú no tienes Pokémon Bicho A luchar contra Cazabichos Nato es el Pokémon Es Bueno, es Nato Nivel 3 Tú puedes, Emir Tienes viento y hielo ¿Es volador psíquico o solo psíquico? Velocidad extrema No me debe de bajar mucho No le di las vallas Sí, no me debe Se paralizó Perfecto Eso Sincronía ¿Tiene sincronía? ¿Really? ¿Really, brother? Ok Es muy eficaz Y es volador psíquico Ganó 46 Wall Rain Es tipo ¿Tiene 4 Pokémon? Es tipo hielo Tengo algo en contra de Llevarla Y el envenenamiento Nope Viento, hielo Psicorayo Es psíquico No me debe de Ajá Está paralizado Metrónomo Bro, no me hagas algo de tipo tierra, eh Golpe cuerpo Bro, aguántalo Mira, tengo que cambiar Tengo que cambiar al hombre A Sam Al preciosísimo Sam Vale, Sam Nieve en polvo No debe de No me debe de No Vamos a usar gas venenoso Para que pues de poco en poco Nos vaya Ayudando el gas Porque es tipo hielo Así que psico rayo Tampoco me debe de Vamos a usar puño hielo Que no es muy eficaz Nieve en polvo Tampoco me va a hacer mucho Baja Muy bien Puño hielo Vas para acá Muy bien Muy bien Muy bien A ver Rápido Pasa esto Bro, no me lo creo Está congelado Bro, porque ellos sí me congelan Y yo no los puedo congelar ¿Saben? Metrónomo Defensa Usó No sé qué usó Ya no está congelado Gracias ¿Por qué me tuvo que haber congelado? Cabezazo No me DVD Perfecto Es que estoy extra leveleado Chavales 61 Ok Yanma Sí Yo creo le voy a Yanma Le voy a dar Que tengo Objetos clave No tengo nada Usar con Este vato A ver qué tiene Ciclón Es tipo dragón Algo Creo que me llegó Un mensaje O alguien me estaba Marcando Lucha Estoy paralizado Vamos a cambiar Al hombre Voy a revisar Si alguien Ah no Me llegó un whatsapp Vale, vale Sam Triturar Me da mucha comezón aquí No sé por qué Subió su velocidad No me importa Es bicho Así que yo creo que Vamos a usar desenrollar Sigo siendo más rápido Porque es nivel 3 Muerto Muy bien Perfecto Emir ganó 46 Subió el 7 Dime que aprendes algo 15 Ya no puedo extra levelear Este vato Y cans Sí Para que se vaya leveleando Este vato Muy bien Adelante Emir Ok Esto es básicamente Para Bajo el ataque Pokémon Cambiar Y pues eso A ver Rugido Bueno Está a nivel 17 El Pokémon más alto Rugido Bro Creo que solo tiene rugido Así que espero Solo tenga rugido Rugido Solo tiene rugido Muy bien Puño hielo Perfecto Y muerto Muy bien Lo malo Lo malo de esto Es que Lo malo de esto Es que básicamente Tendría yo que Pasarme ese gimnasio Con dos vidas Sin perder ningún Pokémon Para que me suben Otra vida más ¿Saben? Moltres Vaya Vaya Así que Muy bien Este Me encantan siempre Las soundtracks De Pokémon O sea Es lo mejor que hay En el mundo De todos los juegos Me encantan las soundtracks Más de los del Game Boy Y las de Nintendo DS Ya las nuevas Como Pokémon Soliruna O los remakes Y cosas así No están tan chidas Pero pues Vámonos de aquí Vámonos de aquí A ver qué es Que pueda levelear Para un suelo A ver Adelante Mir Viento y hielo Debajo la velocidad Impact trueno No más Por favor Impact trueno Por favor Impact trueno Por favor Metrónomo Uh Shit Sol matinal Se va a curar Es neta Vamos Emir Tienes que subir de nivel No sé a qué nivel Evoluciona ¿Cómo se llama este vato? Electrode Y tienes Tienes que Hostias Tiene que Si tengo que ir a curar Ok nivel 8 Mira aprendió Estallido O sea Esa cosa que hace ¿Qué hace? ¿Qué hace estallido? ¿Me puedes decir? No te suicidas ¿O sí? Ah no es tipo fuego Cuanto mayor sea el número De tus peces Más daño hará Muy bien Tenemos un algo De tipo fuego Eso está Perfectísimo hermanos Está Guay guay Del paraguay Porque ya tengo Ya tengo algo Para los tipo Planta Con este vato Así que pues bueno Muy bien Yo sé que voy un poco lento En la serie Pero hey Necesitamos Mantener esto aquí Necesitamos Estamos a llevarla lento Y pues es que Tengo muy pocos Pokémon Solo tengo dos Bro O sea Son buenos Pokémon Pero No 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 me da miedo Brother Me da miedo Perder ya una vida Ok Seguro que es por acá Ok Por acá podemos Bajar para la Pokéball esa Ok Piedra trueno Pensé que una piedra Agua Pero bueno Piedra trueno La tengo Y ahora tengo En el bolsillo Muy bien Por si tenemos Un Eevee De primeras Evolucionarlo Bueno por aquí No puedo pasar Por el otro lado Que aquí tenemos Vaporeon Vamos a escapar Vaporeon No había sido clave También el Piloswine Pero es que Ay yo Es que yo Estaba segurísimo Ay acá hay otra Pokéball Tiene una piedra Agua Nine tails Vamos a escapar Si si Ahorita no quiero Pelear con nadie Que hay Que hay por aquí Agua fresca Agua fresca Perfecto Para Muy bien Por aquí Que por aquí Está lo del vato este Que lo atacan Ni uno Ni hay No hay ni uno Hola ¿Has visto un Pokémon Llamado Es un Rumish Por aquí Me encanta ese Pokémon Iba a tenerte un desconvocado Pero tenías que hacerte Del tonto Betalia No ya me he cansado De esperar Aquí estoy Tú investigador Devon Suelte esos papeles Tú entrenador Pokémon ¿Verdad? Pues entonces Ayúdame ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Sabes? Ven aquí Te de jarabe de palo Como me encanta El jarabe de palo Perdón A luchar A luchar con el ¿Qué trenes? Rápida Nivel 9 Bro Es que soy Voy a cambiar No me la quiero jugar Voy a cambiar Al hombre Por si es algo De tipo tierra O más que nada Así Es que no tengo Nada de tipo agua Giro rápido Es acero ¿No? Puño hielo Tengo desenrollar Voy a usar desenrollar Chavales Bueno Voy a curar Mochila Le voy a dar Vaya aranja 10 peces ¿Qué hizo? Rápida Enemigo Absorbió Luz solar Creo que voy a usar Desenrollar Es tipo roca Es tipo Esto de nivel No se murió Rápida Esos rayos Solar No me debe de No me debe de No me debe de Señuelo Bueno Como quieras Ahí te va El otro Desenrollar Bien Y pues chicos Hasta aquí Vamos a dejar El episodio de hoy Si les gustó Por favor Déjenme su like Compártelo con tus amigos Y suscríbanse al canal Para más videos Hasta siempre Espero les haya gustado No olviden seguirme En mis redes sociales Hay que tener valor Para intermeter Con los planes del equipo Agua Vuelve Charcon No me cae Ni un Pokémon En forma Pues que sepas Que el equipo Agua Estamos en la ciudad Férrica Pero ahí no te perdono Por ahí te perdono Uy 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 Casi no lo contamos Gracias a ti Esta granja Esa granja No me robó Los papeles Muy importantes Puedes agradecerte Tu ayuda Quieres darte Esta Super Bowl Obtuve una Super Bowl Bien perfecto Puso Super Bowl En el bolsillo No he dicho No he dicho Ese matón Del equipo Agua Que estaba buscando En la ciudad Férrica Uy 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 Esto es muy serio No hay tiempo Que perder Pero bueno chicos Lo dicho Espero que les haya gustado El video Si les gustó Por favor denme Un like Compártelo Con tus amigos Y suscríbete al canal Para más videos Así Espero que les haya gustado Un besote Y nos vemos En el siguiente gameplay Bye bye